Ya mañana se termina todo esto. A ver. Nada más. Lleva el fin de semana. Seguro. Mañana, bueno, ahí estamos. El problema va a ser de mañana que mucha gente está pidiendo el entrar y todo eso y como hay un máximo, pues... Yo voy a intentar que... Yo no la puedo grabar, entonces he pedido que la graben a compañeros y a ver si, bueno, después se puede subir y ya está y que la gente lo vea, pues igual que ve estas, ¿no? Claro, después. A posteriori. Pues... ¿Cómo va ese confinamiento? Bueno, dentro de lo que cabe no va mal porque estamos sanos, la familia está sana y ahora mismo es en lo que tenemos que pensar. Haciendo deporte nos tienen machacado el preparado físico del club, lo estoy haciendo con el equipo y yo estoy machacada. Así que... Descubriendo partes de mi cuerpo que no conocía y eso que yo sigo en activo, así que... Alucinante. Suele pasar, esas cosas suelen pasar cuando... Cuando empiezas a tomar... A tomarte un poquito, no sé, más serio el entrenamiento o a descubrir cosas o ejercicios nuevos, ¿no? Eso es. Y en cuanto a los manos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás...? Pues nos formamos como podemos. Hice el clínico de la Federación Gallega y bueno, siguiendo por las charlas que sube la gente. También, como nosotros estamos con el club, con los peques, estamos haciendo entrenamientos online también, físicos un poco, bueno, en base al juego, sobre todo con los Benjamines, pero con... Irla Levinel Infanti y los cadetes y demás sí que están haciendo preparación física dos días a la semana, entonces no nos da tiempo a... Aún nos da todas las charlas, pero bueno, las vemos luego, las descargo y tengo una carpeta en el ordenador de cuarentena balonmano. Y ahí vamos. Yo también, al final ya lo que estoy haciendo es poner en favorito o descargarme la Federación porque... Vamos, y la estoy pasando al disco duro porque es que es imposible. Claro. Y no me quiero perder, o sea, no es que no me quiera perder, pero al final he decidido hacerlo cronológicamente, o sea, cosas que tenía antiguas está haciéndolo en cuarentena y que fuera de la cuarentena hace las cosas de la cuarentena. Claro. Entonces... Son un montón de cosas, la verdad, un montón de información, de vídeos y demás que no te quieres perder nada porque de todo aprendes algo o dices, joder, voy a coger este y lo voy a probar y... Pero que es mucho, hay muchísimo contenido, por suerte, vamos, yo porque veo lo que hace la gente del mundo del balonmano, entiendo que en otros deportes están igual, la gente se está moviendo un montón, así que... Totalmente, o sea, todo el mundo está mostrando o dando ahora muchísimo y yo me pregunto, pero yo sé por qué no lo hacemos, bueno, no el abuso de información porque es claro, porque tenemos mucho tiempo ahora, pero toda la llegada de información que estamos teniendo gratuita y eso, ¿por qué no nos ayudamos tanto o somos tan solidarios cuando no hay cuarentena, ¿no? Hombre, yo también creo que la falta de tiempo de toda la gente que está dando las píldoras informativas y demás, creo que al final la falta de tiempo, invertir ese tiempo en otros momentos, pues, tiene que tener una repercusión, al final, mi formación ha costado dinero, tu formación también y yo creo que supongo que es por eso y ahora la gente está un poco más concienciada y pues quieras que no, va a venir una crisis tremenda y nos tenemos que ayudar lo máximo posible, yo creo que a pesar de que somos los primeros que queremos volver, somos los primeros concienciados en que lo menos importante ahora mismo es llevar la mano. Está claro. Pues, si te parece, comenzamos con un poquillo de tu presentación que me comentes qué haces, qué has estudiado y ya en la siguiente pregunta te pregunto más tu trayectoria, ¿vale? Vale, bueno, para quien no me conozca me llamo María Giránguez, soy la entrenadora del Primera Nacional del Club Balomano Pinto, también entreno base, entrenadora de la selección infantil femenina de la madrileña y bueno, yo he estudiado educación social, soy educadora social, me encanta, mi pequeña le dije a mi padre es que quería ser ayudadora de personas y ayudadora de personas soy, aunque no ejerzo, pero bueno, sí que me lo saqué y bueno, es lo que me gusta. Entre eso y el balomano, eso que sí que es cierto que en el balomano me han dado la oportunidad de poder dedicarme a ello y lo he agarrado. Y bueno, cuéntanos un poquillo cómo fue tu trayectoria, cómo empezaste o con qué edad empezaste cuando fuiste, bueno, cambiando de... porque la charla de hoy va un poco en cuanto al tema de la mujer en el balomano, vamos a hablar un poquito de todo ese tema, de los reacios muchas veces que somos en pensamiento ante eso, que no creo que haya que darle esa importancia, que somos todos igual y cómo ha ido cambiando tu vida deportiva o de entrenadora, vamos a llamarlo y bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste y hasta dónde llegas. Pues yo he estado toda la vida en el club al balomano Concepción de Madrid, es un club muy chiquitito de barrio que bueno, pues hace todo lo que puede. Entonces empecé con ocho años como cualquiera vino alguien y nos engañó y nos enganchó como a todos es la realidad, hay que engañarlos de la manera que sea y la verdad que con 15 años el presidente de mi club me dijo que me iba a dar un equipo y que yo iba a ser entrenadora y yo dije vale, pues genial. Así que desde los 15 años empecé a entrenar en las escuelas del club, los pequeñitos y poco a poco pues me metieron de segunda con los equipos federados y hasta que me dieron un equipo para mí sola. En la selección también entré bastante joven, entré como delegada con la selección infantil femenina con Alberto con Alberto y con Blanca que me lo pasaba genial con ellos era un cachondeo constante y a partir de ahí pues ir subiendo trabajando y bueno que la gente valore un poco y compre sobre todo compre lo que haces porque no siempre quiero decir yo podía haber llegado a algún lado a la selección mismo hacer lo que suelo hacer porque es en lo que creo y que digan a mí no me vale y no te lo compran y ya está y no sigues creciendo porque al final es así y yo toda la vida he entrenado he entrenado chicas en base es cierto que he entrenado algún equipo alevín masculino un equipo de segunda cadete sin relevancia que me lo pasé muy bien con ellos aprendí mucho de hecho descendí fue un palo muy duro y descendimos a segunda cadete pero aprendí muchísimo con ellos y creo que fue una experiencia de las mejores pero es cierto que nunca había entrenado balomano masculino y entonces llegó el momento en el que Pinto me llama y me ofrece un primera nacional un equipo senior masculino yo sé que los había visto porque mi mejor amigo era el portero del equipo entonces había ido a verles pero aún así me daban me chocaba mucho el verme a mí ahí abajo mirándoles hacia arriba y riñéndoles yo era como me costó bastante decidir la verdad y fue gracias a uno de los entrenadores de mi club a José Fernando Blanco que me decidí por probar suerte y si me iba bien tanto como si me iba mal iba a aprender iba a ser productivo para mí ¿y qué categoría después de senior más mayor has tenido? juvenil femenino juvenil femenino ¿no? sí vale y ¿qué diferencia encuentran aunque un senior es muy diferente creo que a la etapa formativa y más ya en primera nacional que no es un segunda nacional que hay gente que compite en un segunda nacional pero no es lo mismo es un bagaje ahí de gente que trabaja que no trabaja que puede entrenar que no al final un primera pues necesita ese tipo de personas pero necesita una responsabilidad mayor creo yo ¿no? sí y además por los viajes que tienes que te tienes que comprometer de una forma diferente ¿qué diferencias ves entre entrenar masculino y femenino? desde el punto de vista son totalmente diferentes yo también es cierto que el equipo que he llevado de chicas que las he llevado desde Benjamines hasta juveniles que las llamamos hormigas he tenido mucha suerte con ellas porque han sido un grupo que ha estado súper unido que no han dado un solo problema y precisamente se las hallamos hormigas porque eran las currantas eran niñas chiquitajas que de balón mano más bien poco y poco a poco trabajando bueno pues consiguieron llegar al sector juvenil que para nosotros un club tan pequeño como Concepción fue la fase final de Madrid fue una fiesta que éramos cuartas y a eso nos daba igual quedar cuartas que primeras fue una fiesta absoluta y la diferencia que yo veo sobre todo a lo mejor es más psicológica las chicas tenemos que tener un poco más cuidado cuando las dices algo nos lo tomamos un poco más a pecho los chicos es cierto que se lo pueden tomar a pecho y no digo que no les afecte que por supuesto les afecta pero salen del pabellón y se les ha olvidado eso eso es así por lo menos en mi experiencia y ya te digo que yo con las chicas no he tenido ningún tipo de problema todo lo contrario de hecho a día de hoy seguimos quedando nos seguimos viendo y nos seguimos juntando para jugar a balón mano playa cuando ellas ya están cada una en otros equipos que por suerte han seguido su trayectoria y han evolucionado muy bien al final yo creo que las relaciones personales son muy importantes en el clima de los equipos sepas más de táctica o menos sepas más de preparación física o menos al final yo creo que como más se llega a una persona es por la comunicación tanto verbal como no verbal y esa confianza ¿no? Sí creo que es que es imprescindible que haya un buen ambiente no solo dentro del vestuario los propios jugadores sino con el cuerpo técnico y es algo que yo agradezco mucho en todos los equipos que he estado que que la conexión ha sido brutal yo con mis jugadores claro que tienes broncas evidentemente tienes broncas y hay veces pero es que yo fuera de la pista soy una más es que muchas veces en el vestuario yo me siento un tío más o sea no tengo ningún problema con ellos y es cierto que que es una suerte es una suerte conectar también con un equipo además nuevo que compre tan rápido tu producto y y vaya muerte como van los jugadores conmigo es que es una pasada Te te pregunto sobre Pinto porque bueno tengo compañeros y amigos wow jugando ahí y siempre me informo a mí me gusta yo juego en segunda pero me gusta enterarme de las cosas de primera y eso y como porque tú entraste este año ¿no? pasado esta temporada quiero decirte y el año pasado ya Pinto tuvo bueno el año pasado no no estaba Madrid con este grupo ¿no? no estábamos en otro grupo estábamos en pero fue tuvo también lo seguía porque tuvo bueno una gran temporada ¿no? sí 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 tengo he tenido muchísima suerte las tres temporadas que llevo con el equipo no sé si ha sido que los cambios les motivan o qué pero hemos estado arriba y yo principalmente el primer año alucinaba yo decía ¿dónde estoy? ¿cómo podemos ir para arriba para arriba y sin freno luego cuando te planteas vale ahora tengo tengo que afrontar la siguiente temporada y es que mi objetivo es hacerlo mínimo igual de bien otra cosa no me vale como entrenadora y lo repiten pero es que esta temporada que con el cambio de grupo he tenido ocho bajas porque mi equipo era un equipo muy veterano al final he tenido ocho bajas y se me han incorporado nueve nueve bebés la verdad y es una pasada cómo se han adaptado y la rapidez con la que han cogido el modelo de juego se han adaptado a la plantilla bueno encantada también comentaba que has ido a las convocatorias de la federación ¿no? has estado trabajando con sí he estado en algunas concentraciones de la española también con chicas he estado en la promesas y con la que hacen en Soria con muchas niñas infantiles y cadetes y bueno he estado con Pablo y he aprendido un montón un año fui de delegada y luego he ido de técnico entonces ya es cierto que es una pasada porque a ti te dan el entrenamiento y es una pasada solo tienes que decir vale vamos a hacer esto y las niñas vuelan entonces y eso lo único que queda es observar pero yo súper agradecida de que se pueda contar conmigo que me valoren porque para mí es un aprendizaje constante es que soy muy joven entonces todas las oportunidades que me den para mí es formación es un impulso y es llenarme la batería para seguir para seguir luchando y cumplir los sueños que todos tenemos evidentemente ¿cuánto tiempo llevas llevando el senior? que es que no me he enterado si lo has dicho esa es mi tercera temporada eso ¿y cuándo? ¿y cómo fue la entrada de María en el senior masculino? o sea en cuanto a modelos o en cuanto a cómo lo hacían antes y qué hacen ahora por ejemplo es que no sé si Sergio ya estaba los años anteriores o este es el primer año cuéntame un poquillo sobre eso pues yo me acuerdo que antes de mi primer entrenamiento en Pinto antes de la primera pretemporada en el parque yo estaba hecha vamos con unos nervios que no podía dormir que decía pero yo a mí esta gente me va a hacer caso a mí que no me conocen de nada y que soy una cría o sea con muchos como te he dicho era un equipo muy veterano con muchos de mis jugadores eran más mayores que yo pero ningún tipo ningún tipo de problema afrontaron la pretemporada el cambio del modelo de juego sí que es cierto que era muy diferente yo soy súper ordenada en el juego de hecho yo juego de central entonces me gustan que las cosas estén ordenadas porque el balomano siempre tiene una solución solo hay que descubrirla y tienes que descubrirla observando lo que tienes delante entonces lo que yo intenté transmitir al equipo era lo primero que eran grandes jugadores todos y que la plantilla era una pasada de plantilla dentro de que yo hice algún cambio porque tenía muchos jugadores y tuve que dejar alguno afuera y demás que fue bastante feo y duro sobre todo para no haber llevado nunca un senior pero luego afrontaron todo súper bien el modelo del juego lo pillaron enseguida y al ver sobre todo que se inicia la temporada y las cosas salen pues ya ellos te lo compran porque otra yo tenía suerte pero en otra ocasión si las cosas a lo mejor no salen empiezas a tener problemas esto es así igual que se nos valora si tienes éxito eres el mejor del mundo pero si no los tienes no vales para nada desgraciadamente es así pero yo creo que también o sea tú como tampoco te puedes meter en una presión de intentar demostrar o ser mejor o peor entrenador tú tienes como tú dices tu filosofía tu modelo de juego tu pensamiento que vas a muerte con ello y también te tienen que acompañar una serie de factores que son incontrolables que son pues bueno o menos controlables que son las lesiones que son el tipo de jugador que tienes porque a lo mejor ese jugador ha fichado por otro equipo ese año o lo que sea creo que adaptarse tú puedes tener un modelo de juego pero adaptarte a los jugadores que tienes porque seguramente habrás cambiado cosas de ese primer año que tenías jugadores más veteranos a este año jugadores más jóvenes que quizás sean más rápidos o corran más o corran menos y está claro que las condiciones físicas de los jugadores son muy importantes pero pues he tenido la suerte de que mis jugadores son todos un poco del mismo estilo no son jugadores muy grandes son más bien más atletas que otra cosa entonces es cierto que podemos hacer unas defensas muy presionantes donde están muy confiados porque encima tengo defensores muy buenos que dan mucha para mí bueno para mí son todos buenísimos claro pero tengo unos defensores en el centro y en los dos se les queda mucha confianza en el equipo y de hecho si ves algún vídeo empieza a salir uno y de repente ves que eso se me transforma a un 3-2-1 prácticamente o una 3-3 y la gente cuando nos analiza en vídeo dirá y esta tía en qué defiende si mi defensa es la 6-0 pero es que suben hasta las nubes precisamente porque físicamente pueden pueden subir para luego llegar a las ayudas y encima nos da un plus que es estar más adelante para salir al contraataque que al final es lo que más al final cuanto más lejos esté el balón de la portería más beneficio tiene seguramente ¿no? cuanto más tiempo esté más lejos de la portería claro yo lo que les digo a los defensores que hay que atacar al atacante es mi filosofía ¿vale? no es mi opinión y los defensores tienen que atacar al atacante yo quiero coger ese balón no quiero luego reaccionar no se les cae el balón al suelo y entonces me tiro no se les tiene que caer el balón al suelo porque yo he hecho algo para que se les caiga al suelo y luego en ese sentido que son unos titanes balón que ven balón que tienen que llevarse y te iba a preguntar bueno el aspecto este año como como has delegado o que o que que rol tenía sergio claramente la preparación física pero como estructurabas las semanas si bueno este año decidimos porque sergio viene a raíz de que no encontramos un segundo entrenador un segundo entrenador con la titulación necesaria pues a mi pues yo nos reunimos con él me explica su manera de trabajar yo no entiendo casi nada la verdad porque es mi asignatura pendiente y yo me quedo así como diciendo uff bueno lo iremos viendo y me decía el presidente María pero lo tendrás que ver en la pista y yo pues sí es verdad porque no me estoy enterando de nada entonces bueno luego hacemos yo repaso mi planificación y hacemos una conjunta que vamos rellenando pues bueno es cierto que que la vamos rellenando cuando podemos pero intentamos hacerlo la semana anterior a la que va a empezar y ahí anotamos él su carga y yo la mía entonces intentamos adaptarlo según el partido que tenemos el fin de semana para que los jugadores lleguen en las condiciones más óptimas posibles y luego además Sergio trabaja individualmente con cada jugador que me parece que ha sido clave este año los extremos tienen un trabajo específico la primera línea otro el pivote otro los porteros tienen otro y luego cada mes les hace un test para equilibrar todo pues ahora necesitas perder peso ahora necesitas estar más rápido y cada uno tiene un PDF para hacer sus sesiones físicas que hacemos el lunes Sergio viene a trabajar al pabellón y trabaja con todo el grupo y bueno depende de lo que toque hacer transferencia o técnica lo que le toque según la planificación y los martes y jueves que él no puede venir porque trabaja les deja les deja cada Don Dery eso lleva más tiempo inventado que tú claro les deja el plan a cada jugador así que mientras yo estoy entrenando pista los jugadores hacen la preparación física perfecto y ¿cuánta hora de la semana de entrenar? entrenamos hora y media tres cinco horas en pista 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 cinco horas a la semana y luego tienen 45 minutos aproximadamente los martes o los jueves de Pesas porque el lunes al venir Sergio yo le dejo que se esplaye lo que necesite lo coge el lunes yo tengo estructura la semana en que el lunes trabajo el contraataque el martes trabajo la defensa porque es lo más fuerte que tenemos y el jueves que es el día más próximo a la competición les trabajo el ataque porque es la asignatura más pendiente por así decirlo entonces el lunes al ser contraataque y que lo puedo trabajar en menos tiempo es cierto que Sergio que no solo hace la preparación física también hace preparador de porteros pues tiene más tiempo claro perfecto y seguramente que se me vayan ocurriendo cosas pero quiero y porque me parece interesante como como eso como estructura y vamos a llamarlo en la élite en primera o en final porque yo creo que no es élite pero que ya se toma de manera diferente sí hombre evidentemente el compromiso de los jugadores tiene que ser máximo dentro de las posibilidades de cada uno en mi club concretamente mis jugadores pagan por jugar o sea quiero decir somos totalmente amateur entonces yo no le puedo exigir o sea yo solo exijo porque soy así pero evidentemente cuando me dicen oye me tengo que quedar trabajando no puedes hacer nada y es cierto que este año también he intentado tener una plantilla muy numerosa aunque no se han condenado bastante las lesiones tengo 20 jugadores en plantilla que a priori dices Juanil vas a tener que desconvocar todos los partidos luego la verdad que desconvocas bastante pocos porque entre que los tres porteros van rotando hay lesiones y demás o trabajos ¿cuántas lesiones has tenido este año? graves he tenido dos he tenido dos dos cruzados uno en una acción de partido y bueno dos acciones de partido pero uno ha sido muy mala suerte porque se le cayó un jugador encima que no es no sé traumática total sí uno de nuestros mejores defensores Álvaro Fuerte que es un pilar en defensa fue el primero y luego uno de los centrales Roberto Carmona pero bueno ahí están recuperándose él fue también jugando pero fue solo ¿no? sí perfecto y ¿cómo cuando llegaste como entre comillas te ganaste ese respeto que tú estabas nerviosa por o sea ¿qué comunicación dabas o qué o cómo porque al fin y al cabo como hoy he puesto en una encuesta ¿no? el calentamiento allí hablamos de los rituales de lo que se viene haciendo desde siempre de jugadores que venían acostumbrados a algo y que le cambian ¿no? ¿cómo fuiste desde tu perspectiva cambiando esas cosas o cómo cuál fue tu comunicación? lo primero a mí siempre me gusta tener mucho mucha comunicación con mis jugadores ¿no? o sea si algo no les parece bien o creen que se puede cambiar yo no tengo ningún tipo de problema en eso igual que con el segundo entrenador o sea quiero decir cuatro ojos van a haber más que dos siempre otra cosa es que luego diga vale vamos a probarlo o no vamos a probarlo muchas veces como les digo a los dos centrales a los defensores centrales oye ponte tú en este lado que así ayudas más a aquel y me dicen no así estamos bien porque yo hago esto venga vale pues si estáis cómodos seguid así donde estéis cómodos nos va a funcionar entonces yo cuando llegué lo primero a la comunicación luego es cierto que con los que más me costaron fueron los porteros con ahora es cierto que tengo unos porteros totalmente diferentes a los que tenía cuando llegué pero eran los los más reacios ¿no? a cambiar el tipo de calentamiento y demás y simplemente a mí me gustaba que fuese más dinámico y les iba a meter en todas las sesiones una parte de trabajo específico para ellos que tampoco tenían entonces pues bueno poquito a poco y es lo que te digo que cuando ellos ven que tu fórmula funciona y cuando veis que funciona es en competición pues evidentemente lo aceptan y siguen con ello perfecto y que al final bueno creo que uno de los de los puestos más complicados para hacer cambiar como dice puede ser el portero porque viene el portero y seguramente que me puedan yo ver bueno conoce ciertos trabajos o contenidos solo de una forma y que ahora la ciencia pues está cambiando mucho seguramente que Sergio se lo repetirá o lo habrá informado del estiramiento de cómo de cómo realmente tiene que ser un portero qué tiene que trabajar a un portero o las dudas que me salen que me me dicen por mensajes que si tiene que correr igual que si porque por ejemplo yo y te lanzo una pregunta que quiero que te mueves y que seguramente que es la que he puesto ¿no? pero ya que estamos te la pregunto ¿tú crees que en un entalentamiento un pivote tiene que trabajar el mismo contrataque que un estreno? puedo pensar que no ¿vale? pero pero yo solo quiero que reflexiones analiza en los movimientos de cada uno piensa claro son totalmente diferentes y un defensor central que solo que hay cambio en defensa y ataque esa persona ¿cuántos contraataques hace en el partido? eso yo es cierto que justo mi defensor central que no es pivote es el que corre al pivote o sea complicado en segunda ¿no? supongo en segunda oleada para mí corren los extremos mi defensa es cero me corren los dos extremos que uno defiende de dos y siempre quiero que el pivote sea el primero en estar allí entonces como mis pivotes no son tan rápidos de ahora esta temporada se ha incorporado un chaval que defiende de que da gusto verle defender y es el que me corre al pivote muchas veces me viene al cambio directamente y digo que corras por favor pero que hago allí tú muévete si da igual si vas a crear vas a crear errores de cambio de oponente es lo único que pretendo no es lo mismo evidentemente el pivote tiene movimientos completamente diferentes al resto de jugadores ahora el tiempo que podemos trabajar al subir o no subir o sea yo me refiero a en entrenamiento veo normal que tenga esa capacidad aeróbica en aeróbica tanto los pivotes como el extremo pero en cuanto a calentamiento tú analizas el calentamiento y tú quieres que tus jugadores entren activos entren lo más concentrado posible todo lo que conocemos como el englobe del calentamiento y normalmente es que no sé tampoco como lo haces tú pero o como lo hace Sergio o como Sergio eso es como lo hace Sergio pero y la pregunta para él si quieres responder la está clara el pivote ¿qué hace? uno dos contraataques o sea aunque suba en segunda pero ¿qué hace? uno dos contraataques real de primera oleada ¿cuánto hace un extremo? ¿a quién normalmente cogemos para eso? o sea y si en ese calentamiento él hace otra cosa o sea su actividad o su o su precalentamiento antes de desplazamiento sea diferente que no digo que esté mal ya lo he dicho en la historia no digo que esté mal y se viene haciendo cosas que que siguen siendo rendimiento y se ha tenido rendimiento años y años pero y si podíamos no sé ¿por qué tenemos que hacer todos los los contraataques? ¿por qué? o sea si un central normalmente bueno si corto un balón rápidamente es un buen pasador para hacer no sé son preguntas que como muchas veces salen como yo jugador ¿no? yo soy jugador y me salen esas preguntas que ya no porque estás conociendo esto pero es eso ¿no? es preguntarse ese tipo de cosas por ejemplo yo creo que cada vez también estamos más concienciados en que cada posición tiene tiene sus sus cosas ¿no? por así decirlo pero es cierto que yo no me había planteado lo del calentamiento al final estamos acostumbrados a que todos calentamos igual y nos metemos a partido y es cierto que el pivote es un puesto totalmente diferente al resto no ve la portería está siempre siempre de espaldas entonces es algo que evidentemente me hace reflexionar y igual sería bueno tener la parte de calentamiento general que tienen todos con activación y demás y luego que cada puesto específico pudiese realizar algo propio del puesto estaría muy interesante lo único que a lo mejor mis jugadores me matan si les quito porque ellos juegan a una ventana juegan a darle no sé cómo explicarlo como en la portería a darle pelotazos a un balón y se pone uno y le dan en el culo si se lo quita igual me matan y el partido es que no jugamos a ventana y ganamos y así tampoco se juega a ventana son especiales bueno pero pero yo veo que eso también al final el aspecto psicológico es fundamental y que esos rituales que el otro día comentaban que bueno que entre comillas son hacía reflexiones muy interesantes con 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 una que me comentaba que si por ejemplo esos rituales no se hacen y se pierden estamos condicionando todo ante una cosa ante un aspecto ante un estímulo emergente vamos a llamarlo ¿por qué? porque se me olvida los cartetines que siempre uso y y se acaba el mundo pero entonces no somos no estamos correspondiendo a la al organismo adaptable que tenemos ¿no? de porque ya no soy quien soy o porque ya puedo tengo más riesgo de lesión por normalmente tiro y hoy no he tirado y por ejemplo ¿no? o sea al final yo yo eso es algo que 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 preguntamos en un curso de entrenador ¿no? las manías que tienen los jugadores y decía es que mis jugadores sobre todo los que éramos veteranos son super maniáticos que si al salir en la presentación me pongo en la línea de los 7 metros que si tengo que hacer esto antes de salir a jugar bueno y también lo que nos respondieron los psicólogos deportivos es que es una manera más de concentración entonces yo evidentemente es algo que no le voy a tocar a los jugadores las dinámicas de equipo de grupo pues yo entiendo que en primera nacional realmente ya es competitivo y más nosotros que llevamos tres años queriendo jugar la fase de ascenso a plata si todo eso les ayuda a meterse en el partido o en este caso la ventana tener ese momento de desconexión antes de entrar al vestuario y que les dé la charla a mí no me parece negativo me parece bastante positivo y aparte sobre todo porque si se adaptan lo que te digo si en algún partido hemos llegado más justos por cualquier motivo ya que tenemos que viajar y no da tiempo a jugar a la ventana y se gana el próximo el próximo partido tampoco se juega a la ventana hasta que se pierde o sea que adaptarse se adaptan eso a ver que que yo también lo veo positivo y que yo soy el primero que lo hacen que tengo algunas manías y las hago pero es verdad que entramos en un que podemos entrar en un bucle de negatividad o en un bucle de de que sea algo que nos afecte más o en este caso el juego es en el equipo pero pero individualmente también y que no tenemos que ser tan dependientes de que existan perfecto pero ser dependiente sería un problema creo yo sí está claro al final cuando por lo que sea te pase algo que no es imprevisto porque jugar a ese juego pues sabes que puedes hacerlo siempre pero si se te olvida algo o si por lo que sea no te has puesto el cuadrado porque no lo pones normalmente porque no tienes es que y eso que eso repercuta porque eso hay mucha gente que le repercute mucho entonces yo por eso ponía esas reflexiones y que como dices tú integraste el modelo de juego a un cambio espectacular hace tres años y se adaptaron a ello porque no se van a adaptar ante nuevas cosas o sea pero aunque no sean aspectos técnicos tácticos y sean aspectos condicionales o psicológicos yo creo que que al final es educar 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 ser pesado porque al final hay que ser pesado y es lo que decíamos lo más muchas veces es muy difícil desaprender es lo más difícil que aprender aprender podemos aprender muchas cosas nuevas pero desaprender nos cuesta muchísimo al ser humano sobre todo en jugadores ya senior sabes que llevan toda la vida probablemente haciéndolo pero no es lo mismo que a todos los niños les intentes quitar ciertas manías que seguramente son mucho más moldeables y te van a comprar lo que les vendes sin ningún tipo de esfuerzo seguramente pero llevas a un equipo a un equipo senior que tiene su experiencia y saben de esto jodín que evidentemente que muchos son entrenadores ¿el qué? que muchos son entrenadores también exactamente claro entonces es diferente pero pero sí moldearles intentar intentar hacerles ver que no vamos a ganar o perder un partido por como nos coloquemos a la espalda pues evidente pero yo soy la primera que tiene manías antes dejo al partido yo subo una foto siempre antes de los partidos del equipo que pone voy a pasármelo bien y la tengo que subir o sea la tengo que subir sí o sí y luego me siento hago la alineación que va a salir aunque yo ya lo tengo pensado porque evidentemente cuando yo veo el vídeo del rival ya sé con qué equipo voy a salir y cómo voy a jugar pero bueno tengo que hacerlo ahí preparar todo sin que nadie me moleste al final al final todos tenemos algo esa pizca de pero bueno yo creo que es importante a ver que yo con esta reflexión no soy un escéptico de todo ¿sabes? o sea yo lo que invito es a la reflexión está claro que todos esos cambios tienen que ir poco a poco que se harán más en unos o en otros que que son difíciles porque cada vez si todo el mundo me ha respondido igual pero nadie la da una vuelta más o sea yo entiendo entiendo la cultura entiendo lo que viene haciendo pero ¿y por qué? dale una vuelta más o sea ya no me preguntes a mí algo sino pregúntate a ti mismo si los pases si los pases que siempre pongo el mismo ejemplo pero si los pases si el contraataque o si el tres contra T te está sirviendo o no te está sirviendo o sea que podemos llegar de mil maneras de mil maneras a activarnos porque ¿y por qué no nos metemos en el gimnasio esa media hora antes de calentar? ya ¿por qué no? o sea no te digo que sí ni que no no es tanto probado pero ¿por qué no? si tú quieres activar vas a activar perfectamente seguramente puedes hacer muchísimos trabajos multiarticulares o lo que sea con una pequeña especificidad del balón mano y bueno y no coges balón o coges balón diez minutos ¿por qué no? seguramente que si algún equipo lo haga muchos lo limiten porque a lo mejor les sale bien es que eso está también en en continuación evolución es sobre todo evolución ¿no? y según vayan saliendo estudios y demás pues antes ¿qué hacíamos? nos dábamos cuatro carreras y cogeamos el balón ahora Sergio lo que hace es activación les hace activación de todo el cuerpo les hace como juegos dentro dentro del área donde tienen que chocar y demás hacer pues aspectos específicos del balón mano y que van a hacer en el partido y luego ya después cogen el balón es un cambio brutal de calentamiento yo es cierto que cuando yo llegué me estuve viendo un montón de calentamientos de profesionales físicos de balón mano evidentemente para lograr un calentamiento y luego llegó Sergio y voy a cambiar lo perfecto tú te dedicas a ello esto es tu terreno me voy a meter en lo que hacemos de preparación conjunta y demás pero en lo que tú sabes más que yo es que sabes más que yo y eso es así al final está para ayudarte eso es somos un equipo pues si te parece cambiamos un poquito la orientación y nos metemos un poco en qué opinas de la mujer entrenadora y de cómo adaptarte a un equipo masculino mira como has explicado que cuando llegaste ya has explicado un poquito eso ya más tu punto de vista a nivel general ya no con tu equipo solo sino como animar a esa entrenadora o a esa preparadora física que el otro día por ejemplo hablábamos con María Cadenz que también ha hablado mucho de eso y qué tal cómo lo ves tú qué piensas yo realmente sí pienso que hay muchas mujeres entrenadoras lo que pasa es que nos encasillan más en el balomano femenino eso pero sí es cierto que las hay o sea el balomano femenino está lleno de mujeres entrenadoras el masculino es cierto que no por qué no te sé decir por qué no creo que no vagamos yo creo que somos exactamente iguales para que a mí me den el título he tenido que hacer el curso nacional igual que igual que un hombre entonces no sé supongo que sean estigmas que se van rompiendo poco a poco y que cada vez más habrá habrá cada vez más chicas entrenando equipos masculinos con nivel y también de base sí es cierto que en base hay muchas entrenadoras entrenando equipos masculinos que luego por lo que sea a lo mejor es que simplemente no nos gusta entrenar los senior y no se nos ve no lo sé bueno puede puede ser también eso de que de que a las chicas no les guste entrenar chicos que también puede o sea hay yo por ejemplo soy muy pro a entrenar chicas me gusta mucho porque no sé también he tenido más ¿no? de los equipos de chicas pero no no es que no me gusten el masculino pero pero no he tenido tanta oportunidad y me gusta ¿no? pero que si se ve más normal eso y a lo mejor si tú puedes preguntar a chicas que les guste menos entrenar un masculino porque quizás por esa por esa barrera que mental ¿no? que tú comentabas de del que si me van a hacer caso o cómo me gano el respeto ¿no? en en un senior por ejemplo o en un juvenil porque a lo mejor en un cadete o en un infantil pues es más fácil ¿no? es lo que tú dices somos maleables pero ¿cómo lo hiciste tú ese bueno ese respeto? ya has comentado que sí que te acercabas mucho pero tuviste momentos en los que pues bueno decías ¿y cómo lo hago esto? ¿no? ¿y cómo afronto esto? a ver yo creo que también todo viene dudado un poco por la cultura que tenemos ¿no? que cada vez evidentemente nos estamos abriendo más camino y es cuestión es cuestión de tiempo no sé si es porque no nos gusta entrenar chicos o no lo sé es que realmente no no tengo no tengo una respuesta a eso tampoco creo que a una entrenadora le dé miedo entrenar hombres a mí en particular me imponía porque era un primera nacional un equipo senior que yo había estado trabajando solo con con base y demás pero realmente creo que poco a poco las mujeres se van dando cuenta que es que el problema es que esto siempre ha sido un mundo de hombres ¿no? si hacemos estadísticas había mucho más entrenadores que entrenadoras y eso es así creo que poco a poco irá cambiando pero pero que será algo natural si cada vez veremos a más gente llegar y lo veremos como algo normal pero sobre todo es eso que al final venimos de un mundo de hombres muchas veces a mí en los partidos si voy con con Sergio o con otro compañero con Quique a mí es la última que saludan y dicen no la entrenadora es ella y dicen ah perdón entonces es que bueno pero lo bueno es que bueno que tú te lo tomes pues a mí a mí la verdad que no me ha importado hombre es cierto que a veces dices jolín hubo en un pabellón que fui a pedirle allá el vestuario y me dijeron cuando venga responsable y me dije soy el responsable y me seguirían sin darme la llave y era como pero a ver ¿qué más te digo? pero vamos no es lo normal la verdad que no es lo normal en fin eso yo creo que como dices no sé irá cambiando bueno yo también creo que es la curiosidad por abrir esos campos ¿no? de bueno voy a entrenar como dices si la base a lo mejor es más fácil para están más acostumbrados eso es pero ese salto ya no por respeto sino por un premio nacional que ya necesita un rendimiento que no es lo mismo que que puede ser un senior pero no tiene por qué ser primera nacional eso es yo creo que es más la categoría lo que lo que me imponía ¿no? era un cambio radical entrenar base a estar viajando por ahí a cada fin de semana estar viajando para para competir y y llegar yo es que llegué a la categoría y aunque les había visto no tenía ni idea de la categoría al principio me ayudaban estos me acuerdo mi primer partido que fue contra Rollo de la encomienda y me decían pues tienen dos tíos que son muy brutos y que hacen esto y que hacen lo otro y yo dije madre mía me lo pintaron de verdad que yo digo pero bueno que vamos a ir a la guerra así que al principio pues bueno los jugadores también me ayudaron yo creo que ahí también vieron que era una persona bastante bastante asequible y a partir de ahí se ha ido construyendo los cimientos que nos han llevado donde estamos hoy está claro esa cercanía que que tienes como como valores y como como personalidad seguramente que está claro que no todo el mundo tiene pero que yo creo que es necesaria para ser entrenador o entrenadora es que eso es lo que acerca y lo que ellos pues vieron que podían hablar contigo podían dar su opinión o yo creo que es muy importante eso el escuchar a los jugadores sí alguna vez cuando hemos tenido a lo mejor alguna racha un poco más un poco más de bajón yo me reúno con los jugadores y les pregunto ¿estáis bien? ¿qué os pasa? ¿necesitáis que caminemos algo? ¿habéis notado algo diferente? y bueno que aunque siempre hablan los mismos por lo menos ellos te dan un feedback y que es necesario constantemente no no puedo estar aislada de ellos porque es que son mi equipo son mi familia paso más tiempo con ellos que con mi familia entonces tenemos que estar todos bien para que salga adelante está claro o sea yo creo que que es fundamental lo que comentas si te parece respondemos una pregunta que tenemos por aquí porque se va a acabar el primer directo ¿vale? vale pregunta ¿algún tips para entrenar un equipo de mayores que por razones laborales o estudios es difícil que todos estén en los entrenamientos y partidos? gracias hombre a mí me pasa constantemente es raro es el día que tengo la plantilla completa por trabajo por estudio por mira yo tengo un examen fatal o me he puesto mal o simplemente pero creo que eso pasa en todas las plantillas es que la primera nacional a día de hoy a pesar de que hay varios equipos profesionales y en nuestro grupo se construyen equipos para ascender a plata y para mí es un orgullo por supuesto estar compitiendo con esos equipos es que es inevitable y me enfado porque yo me enfado porque soy así y necesito tener toda la plantilla porque además mis entrenamientos son multitarea y necesito gente o sea en cuanto me faltan más de los que me pueden faltar tengo que reestructurar todo pero es que no no les pago no todo todo el beneficio que tienen es la satisfacción del trabajo bien hecho y de estar compitiendo con con equipos que están arriba y que tienen muchas más oportunidades que nosotros entonces es todo lo que yo tengo para engancharles que están muy muy enganchados o sea por suerte tengo un equipo bastante comprometido pero cuando tienen trabajo tienen que estudiar o se ponen malos al final vale está claro está claro hay varias preguntas bueno comenta a Martín Castro que Manolo Cadena que yo tuve el placer de escucharlo hace poco aquí en Andalucía en Granada y me acuerdo perfectamente que apunté eso que lo que dice Manolo Cadena una vez en un curso dijo que él entrenaba los típicos pases por pareja mirando portería porque es una situación real y lo compro yo eso lo compro porque es de lo que estábamos hablando antes yo eso lo compro pero y yo lo hago así porque ya las chicas que yo tengo pues lo hacían siempre orientadas etcétera pero y si le damos una vuelta más y siempre estamos orientados pero en cada uno en su puesto o sea al final un extremo normalmente no va a estar en un centrón siempre va a recibir de la misma forma con la portería aquí al lado entonces esto va mucho más allá no solo de de cómo calentar y de cómo activar sino va del espacio del sistema proprioceptivo al que nos estamos en el entorno al contexto que tiene cada uno en su puesto y cómo percibe la información y cómo le llega es más individualizado si el extremo se va al extremo a pasar que si el extremo pasa de lado a lado si es cierto yo es algo que con las chicas que tenía sí que lo hacía mucho los calentamientos de portero cada uno calentábamos en dos pistas corriendo de lado a lado y así estábamos trabajando también un poco un poco la resistencia pero cada una tenía que llegar hasta su puesto para poder lanzar y calentar al portero entonces no la típica fila central o las tres filas o las dos filas ellas tenían que hacerlo de esa manera y bueno es cierto que todo esto que dices y que cada vez sale más cosas hay que darle vueltas y por eso estamos siempre en constante transformación y es que si no te transformas no avanzas porque al final esto no deja de avanzar y si quieres seguir arriba tienes que plantearte cosas cambiar cosas es cierto que no puedes cambiar de una temporada a otra todo el sistema pero bueno sin ir introduciendo pequeñas dosis de cosas en las que realmente has pensado has reflexionado y crees que pueden salir bien claro que muchas veces también tenemos el miedo al cambio por si no sale y por si somos entre comillas criticados o hablan de nosotros al final la sociedad se mueve así no hago algo por miedo a a que me digan algo entonces yo creo que eso también hay que cambiarlo que si no no somos capaces nunca de seguir aprendiendo de salir de nuestra zona de confort aquí añade bueno no sé si él o ella creo que él y casi todos lo hacemos de los pases de lado a lado del campo que es lo que yo he estado comentando antes y pone y al pivote lo hacía calentar en su puesto con movimientos específicos que es lo que estamos casualmente no lo había leído pero es lo que hemos comentado yo creo que se le habrá respondido bien hay otra preguntilla antes que se me quite esto buena María ¿cómo te sienta que te pregunten tanto por ser una mujer entrenadora y no lo hagan por otros datos relevantes como tu juventud o la categoría que estás llevando buena pregunta bueno es cierto que a lo mejor lo que más lo que más se ve de mí es que soy mujer muchos pabellones sí que me llaman la niña la niña se ha ganado una tarjeta amarilla la niña y soy mayor que muchos de mis jugadores y ellos son hombres pero sí es cierto que que bueno soy muy joven y por y creo que es a mi favor absolutamente todo tanto ser mujer en un mundo de hombres como mi edad creo que son dos datos que tengo a favor porque tengo tiempo tengo mucho tiempo por delante para mi carrera como entrenadora que evidentemente me dedico a ello y quiero seguir dedicándome a ello porque me apasiona y creo que bueno que me sienta mal no me sienta mal que vean que soy mujer y que eso es como he nacido no me siento menos que ningún hombre ni me he sentido menos que otro entrenador todo lo contrario o sea el ser tan joven y el poder plantar cara muchas plantillas que que son mejores que la mía es que es verdad mis jugadores creo que ninguno bueno ninguno no lo sé pero muy pocos serían titulares en un en un equipo construido para jugar en plata que en primera nacional los hay en cambio en mi equipo lo son y es lo que tengo no les pago no son profesionales y están compitiendo con esa gente un poco es lo mismo no tengo creo que no tengo nada que envidiar yo lo estuve hablando ayer con uno de mis jugadores que prefiero un super jugador top todo el mundo tenemos jugadores top sabes a mi si el año que viene me regalan un un tirapiedras me lo quedo vale pero si es cierto que que me encanta el carácter el carácter que tienen mis jugadores que no siendo los mejores hacen al equipo uno de los mejores al final siempre se pone el ejemplo de de que bueno un grupo de jugadores de mediana calidad entre comillas con una actitud top siempre es mejor equipo que muchos jugadores muy top pero con una actitud de mediana calidad claro comenta que de las tres máximas categorías de balón mano 125 equipos creo que tan solo dos mujeres primeras entrenadoras de toda España un orgullo que uno sea pinto comenta no controlo exactamente los datos yo tampoco yo tampoco pero sí que sé que hay muy muy pocas creo que en Primera Nacional en todos los grupos hay dos más o tres más que yo y en Plata masculina hay una una gallega que es segunda entrenadora en Plata no hay ninguna mujer primera pero seguramente llegarán pronto seguro que sí comenta Roger cuando cuando no se llegan los objetivos hay que cambiar y cuando se gana más todavía ahí va yo creo que siempre te tienes que estar reciclando es importante el problema que yo veo a lo mejor es yo entreno tres días en semana solo tengo que tener todo súper medido si no lo tengo medido no me da el tiempo muchas veces a lo mejor somos un poco más gracias a esos cambios porque si no te sale bien con el tiempo tan limitado tienes que corregirlo y no es que pierdas el tiempo porque si sale bien no pierdes el tiempo ha ganado mucho claro pero si sale mal te cuesta bastante sobre todo si estás tan limitado yo si entrenase toda la semana probablemente pudiese hacer un montón de cambios muchas cosas que se me vienen a la cabeza y demás al tener el tiempo tan limitado tienes que tienes que medirlo muy bien sobre todo yo creo que Astina te hace una entrenadora más eficiente más si está claro al grano a lo que necesita de verdad sin perder que hay diferentes factores o componentes que son importantes como bueno está claro aparte psicológica todo en mi equipo tengo que preparar el rival y tengo que corregir los errores todo eso en 3 días en 5 horas hay que medirlo mucho y si ya el rival justo hace lo que a tu equipo se le está dando mal en ese momento perfecto pero como sea totalmente diferente y tengas que corregirlo el fin de semana anterior es más complicado si te parece cortamos y volvemos a a a a un Gracias por ver el video.